Ese tema bonito para todos los enamorados Queremos ver esa mano arriba Nos ayuda con la mano arriba Eso, que bonito Para todos los enamorados con mucho cariño Para ti De mujer, quiero decirte que tu amor El boca se inseguró hoy Como el agua en las manos que se van Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta que habrá Y tendrás toda la oportunidad De quererte como yo a ti Tú sabes si te precias mi corazón Pero mi amor Caminemos por el malecón de Coatzacoa Quiero ver a dónde está los enamorados esta noche Mujer, quiero decirte que tu amor El boca se inseguró hoy Como el agua en las manos que se van Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero no comprendes mi pasión Ese amor, ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta que habrá Y tendrás toda la oportunidad De quererte como yo a ti Tú sabes si te precias mi corazón Qué bonito, qué bonito es el amor Qué bonito es el amor Qué bonito es el amor Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta que habrá Y tendrás toda la oportunidad De quererte como yo a ti Tú sabes si te precias mi corazón Para la gente de allá de Mundo Nuevo, Veracruz Vaya papachapa Te regalas la vueltecita de la noche Así, 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 así Y las productoras de Estrellas del Surense También la bailan, papá ¡Eso! ¡Ajá! Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta que habrá Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amarte sin reservas Pero rogar a más ¡El aplauso, mi gente! ¡Se ha hablado de bonito!